¡Wow! Bienvenidos a esto, bueno, primero de todo, perdón por mis pintas, los pelos que tengo, las pintas que tengo, en general, sí, hace 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 días, meses, que no me ducho, hace mucho tiempo. Y, bueno, bienvenidos a mi segundo mukbang, pasa que no veis, es que los mukbangs, no sé, igual hay gente que realmente te gustan estos vídeos por la comida, yo realmente los veo por la compañía más que otra cosa, pero por si acaso, que se vea un poco lo que es la comida. Por quien no lo sepa, ya hice un vídeo de estos, pero por quien no lo sepa un mukbang, también llamado en inglés eating show, mukbang creo que es una palabra asiática, no sabría decirte de qué idioma exactamente, porque yo soy así de culto que hago cosas sin saber ni siquiera de dónde vienen, pero bueno, ya sabéis, YouTube es, vamos, un mar rebosante de cultura, y de sabiduría, y de conocimiento, por lo tanto, básicamente se trata de que, como voy a comer solo de todas formas, pues, ¿qué es esto? Pues, en vez de comer solo, como mientras me grabo y hablo solo. Es muy extraño, sí, y sí, pero hay gente que lo ve, y de hecho yo veo muchos mukbangs, sobre todo de Trisha Paytas, y Shane Dawson hizo un par, pero no había vuelto a hacer más, debería hacer más, así que simplemente voy a comer y voy a ir charlando con vosotros, es como si estuvieramos comiendo juntos, así que, si vais a ver este vídeo, mejor hacerlo en un momento, que vayáis a comer, solos, ¿no?, y así lo vemos, comemos juntos, básicamente, ese es el concepto principal. Mi menú de hoy, luego hay gente que lo ve más por el fetiche, hay algunos que lo hacen sin siquiera hablar, que solo yo os comiendo en plan media hora, sin decir ni una palabra, es una especie de fetiche, no, no fetiche en plan sexual, sino, bueno, como un fetiche raro de bollerismo alimenticio, pero bueno, en mi caso es más por el hecho de la compañía, la comida me da un poco igual, pero bueno, si comemos juntos. Pero bueno, por a quien le interese, el tema, el tema culinario, súper culinario, mi menú de hoy es un plato de espinacas, con un queso de cabra y huevo, ¿vale?, solo digo eso, y cocretas, básicamente, cocretas, sí, cocretas. Pues, simplemente voy a empezar a comer y charlar, no tengo ni idea de qué charlar, o sea, de qué hablar, así que igual lo pregunto en Twitter, se me va a enfriar esto, porque hace media hora que ya estaba, que está listo, pero bueno, ¿sabes lo que te quiero decir?, bueno, voy a ir comiendo. ¿Qué más?, no, no se ha enfrío, no, por que se ha enfrío no me puedo, no me voy a preocupar por ahora, porque me arde la lengua, qué asco, ¿no?, yo de comida me meto algo en la boca y lo saco al momento, mmm, qué vídeo tan agradable, sí, a ver, ¿Qué temas? Estoy grabando un Mugbang, va con G al final, voy a poner que sí, ¿De qué cosas os gustaría que hablara? Vídeo de charlar y comer, XD No, XD no, voy a poner una, qué interesante yo con el móvil, una carita, ya lo sé, sé que es de mala locación sacar el móvil mientras estamos comiendo juntos, pero es solo para poner un Twitter y ya lo dejo, Nadie me va a contestar porque va a decir, Mugbang, ¿Qué mierda es eso?, ¿De qué estás hablando?, socorro, y todo va a ser un follow, un follow, un follow, pero bueno, a ver si esto ya no quema, es que normalmente no le echo sal, ni a ver, ni cosas esas, a las espinacas, porque aquí yo he hablado de cocina, como si yo fuera, vamos, una cosa, es lo único que es cocinar, no le suelo echar sal, porque digo, a lo mejor con el queso y todo, ya están muy sabrosas y no me quiero pasar, pero no, en este caso están sosas, mejor, yo siempre, mi filosofía es, ¿Por qué se ha convertido esto en un vídeo de cocina, de repente?, receta, mi filosofía es, mejor que esté soso, que siempre tiene remedio de echar sal, que no al revés, porque si es al revés, está ruinet, últimamente, las personas con las que más tiempo paso son youtubers americanos, por eso me salen palabras en inglés, porque es el idioma que más oigo, eh, porque soy así de social. Que pan está, asqueroso, es descongelado. La vez que estoy en una época, siento que siempre que hablo, sinceramente, así en Youtube o en Internet en general, mi sinceridad es, vaya mierda de vida, y siempre estoy en una época mala, eh, pero si que es verdad que estoy en una época, estoy hasta las narices de la uni, voy a acabar la carrera, porque me queda un año, y para un año, bueno, igual dos, pero, ¿sabes?, quiero decir, ya que estoy, la acabo, para tener un título, aunque luego ya ves tú, a lo mejor me sirve, a lo mejor no, pero bueno, ya que estoy, la acabo, ya como, pero ya como puro tramite, ¿sabes?, como que no me motiva, como que es como, si yo tengo que hacer un trabajo sobre esto, que estoy en primero de carrera otra vez, quiero decir, en fin, sí, pero no hablemos de eso, que no que me quiero deprimir, aunque ya lo estoy, pero bueno, que cita tan interesante, yo aquí contándote mis problemas, seguro que te lo estás pasando de bien, me volverás, me llamarás para una segunda cita, seguro que sí, no, no, no tengo una servilleta, que asco de hoy, este mukbang no está bien preparado, pues eso, que de verdad, entre eso y que YouTube se está yendo a la mierda, no voy a hacer el típico vídeo de YouTube se va a la mierda como todos los youtubers, porque ya lo sabéis, pero, que además decía que los youtubers que dicen eso, sí que nos está afectando a todos, pero claro, cada uno le afecta a su escala, y los youtubers que suelen hacer vídeos diciendo eso, de que YouTube se va a la mierda y tal, son los que, dentro de lo que cabe, a un les va bien, ¿sabes? lo que te quiero decir, hay algunos que nos hemos ido directamente a la mierda, pero bueno, tampoco se va a ir a YouTube, pero me deprimiré también, vaya, todo en mi vida ahora mismo es deprimente, entonces no tengo nada de lo que hablar, suscríbete, soy yo también muy interesante, que bien me vendo, de verdad, sí, ¿de qué podemos hablar? de Harry Styles, es súper random, no, pero, a ver, ya que he hecho muchos vídeos de One Direction, y tal, pero todo es más que nada por la, porque es un tema que tira, ¿no? para, para visitas, básicamente, vamos a hablar, claro, cuando un youtuber hace bien un vídeo, sí, todo lo que tú quieras, y más en mi caso que en otros, pero de realización personal, y de hacer un contenido que le guste, y todo lo que te gusta a ti mismo, y que lo disfrutes haciendo, y todo eso, sí, pero también buscar que lo vea la gente, ¿sabes lo que quiero decir? por eso ahora mi YouTube me deprime, pero a mí realmente One Direction no me interesaba, no, realmente no soy fan, pero sí que es verdad, que, tío, la música de Harry Styles, el disco, aún no la he escuchado entero, pero he escuchado algunas canciones, me gusta mucho, es un estilo que me gusta mucho, eh, sí, 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 ole por ti Harry Styles, me gusta mucho el disco, me voy a hacer, Harrier, Harrier, mmm, sí, Styler, Styler, no sé si tenéis nombre oficial, o sea, si tienen nombre oficial los fans de Harry Styles, pero me da igual cuál sea el nombre oficial, yo me voy a llamar Styler a partir de ahora, me voy a poner la biografía de Twitter, 21 años, YouTuber, fracasado, pero YouTuber, estudiante, fracasado, pero estudiante, y lo mejor, Styler, ah, ya está, acabo de remontar mi vida, a ver si alguien me ha dicho algo por Twitter, jaja, aunque seguramente no, pero, de ti, vaya, eso es precisamente de lo que quiero evitar hablar de mí, ¿qué piensas del terrorismo y cómo afecta al mundo? Nena, he dicho que no me quiero deprimir, a mí me gustó mucho el vídeo de WhatsApp con Natal, ¿podrías hacer más vídeos analizando series? ¿eso es cierto? ¡Ah! ¡Oh! Pues me han dado una buena idea, pero no para este vídeo, pues a veces, análisis de, yo qué sé, de 13 Reasons Why, mukbang analizando 13 Reasons Why, si yo aquí comiendo croquetas y analizando la serie, ¿te imaginas? no la he visto tampoco, o sea, aunque quisiera, no lo podría hacer, pero sí que hice un vídeo, sobre la serie One Sapuna Time, cuando acabé la última temporada, porque estaba en muy in shock y necesitaba desahogarme, mmm, esto sí, está en dos ojo, esa poca sal, esa sal no sal, es muy frase de madre eso, pero es verdad tío, esta sal no sal, al final me va a dar hipertensión, ¿la hipertensión es lo que te da la sal? no sé, me lo he inventado, mmm, si no, la sal te sube la tensión, o no, bueno, mmm, a ver, de ahí se podemos hablar, bueno, en realidad, es que esta es nuestra segunda cita, porque ya hice un mukbang una vez, mmm, siento que, hubo una moda, una época, mmm, en el cambio de década, más o menos, finales de los, 2000, inicios de los 2010, mmm, que, se, era como que volvió la moda de, finales de los 90, principios de los 2000, las modas de grupos, son, en, en las transiciones de décadas, mmm, pues pronto tiene que volver la moda, porque ya estamos acabando la década, bueno, es decir, porque, estaba como volviendo la moda de los grupos, de finales de los 90, principios de los 2000, voy, van, sig, y es como que últimamente, ya está, se han ido a la mierda, los wantedysos se han separado, las Fitzharmonie, se ha ido la, la, Camila, es, la que se fue, no sé, ¿sabe lo que te quiero decir? No, yo no entiendo, el Fitzharmonie, lo poco que me sigo, los nombres que me sepa, que son Camila y Lauren, son por, 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 ¿cómo se llamaba? Camren, y, por Anna Gors, mi amiga Anna Gors, que, si no la conocéis, pues, conocedla, es, que es súper fan de, Fitzharmonie, y siempre que voy a su casa, es, Fitzharmonie, en general, toda la vida, pero si no fuera por eso, pero si también, ¿no? como está, que están en decadencia, y luego como están, las Little Mix, supongo que los que sois fans, pues sí que estaréis al día, pero, así como, como moda general, como lo que está, lo que más se escucha, ¿sabes? De lo que más se habla, por así decirlo, yo no había hablado de ellas, sé que existen, y poco más, o sea, que se está yendo un poco a la mierda, a través de la, la moda de las, Boy Bans y Gervans, que no quiere decir, que no haya, pero, que estén como en el top, o sea, lo que te quiero decir, ¿quién está en el top ahora de la música? Mira que yo tampoco estoy muy al día, pero, pero, por eso tengo una mejor perspectiva, porque, si no estoy al día, y no a propósito, me entero de estas cosas, quiere decir que lo poco que yo oigo, es lo que más está en el top, porque si ni siquiera está interesado, en la música super pop, lo conozco, por lo tanto, quiere decir que es lo top, 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 que si no está interesado, lo conozco, tiene sentido lo que digo, ¿no? ¿Quién está para el top? Harry Siles está petándolo, ¿no? Con su nuevo disco, que me gusta, que, bueno, está petándolo, está como que se habla mucho de él, lo que no sé si realmente lo peta, porque, no es un estilo que se lleve demasiado últimamente, ¿no? Pero me gusta, porque, es un estilo que a mí sí que me gusta mucho, y como él es super famoso, pero bueno, las Spikers también eran super famosas, y en cuanto hicieron agua en solitario, se comieron los mocos todas, pero bueno, siento que con Harry Styles hay más fanatismo, o con One Direction en general, hay más fanatismo individualista, digamos, de ser fan, no de la banda en sí, sino de las personas concretas, y hay más con redes sociales y todo, más que en la época, con las bandas de la época, creo, pero bueno, ¿por qué estoy hablando de cultura pop, si ni siquiera soy un fan de la cultura pop? no entiendo, no entiendo, me hace gracia porque, en este canal pacigatos, voy subiendo vlogs, daily vlogs, como ya hacéis, cinco meses, porque no tengo tiempo, para hacer, es que, estoy hasta las narices, de todo, que asco de hoy, ¿no? en vez de empujarme la comida con el pan, que es lo más educado, he escogido con los dedos, que no estoy solo, por favor, Adri, compórtate, estás en una cita, perdón, si esto fuera una cita real, ya os lo hubierais ido, de hecho, seguro que os habéis ido, porque, se le llama darle a la cruz de la página, de hecho, seguro que ahora mismo estoy hablando solo, de hecho, al final del vídeo, os diré, lo típico de, si has llegado hasta aquí, comenta esto, para saber, quiénes son las tres personas, que han llegado, pero bueno, a ver si alguien más me ha dicho algo en Twitter, te lo dudo, joder, claro, es que todo el mundo me dice, habla del terrorismo, porque, hace unos días fue la, la mierda esa de Manchester, es que, ¿qué queréis que opine? es que, es que, ¿qué voy a opinar? quiero decir, es que es horrible, es que, es un tema para una cita, para estar comiendo, es que, yo no tengo fe a la humanidad, pero cada día la pierdo más, y ahí, yo creo que ya estoy llegando a tener fe negativa, ¿sabes lo que quiero decir? no comprendo, pero desde mi perspectiva, no comprendo las personas, y esto puede ser a varios niveles, puede ser a nivel interpersonal, de hacer putadizas, o puede ser a nivel terrorismo, obviamente, no estoy comparando, esto me está saliendo muy mal, ¿veis por qué no opino de estas cosas? porque digo cosas que no, no, en fin, que no entiendo por qué la gente, qué puede llevar a la gente, o sea, si lo entiendo, o sea, no lo, lo sé, pero no lo comprendo, desde mi, porque yo soy muy empático, entonces intento siempre empatizarme con todo el mundo, y ponerme en el lugar a todo el mundo, pero, aquí llega, ya una barrera que ya no, no soy capaz de ponerme en el lugar, porque ya, hay factores externos, que no me permiten ponerme en el lugar, de, de por qué alguien iba a hacer mal a otra persona, a otras personas, y claro, eso se puede aplicar en muchas escalas, estamos hablando de terrorismo, es ya una, lavado de mente, y de, y de, odio, y de ceguera, por el odio, y por, no sé, bueno, es que no, es que yo no entiendo, no entiendo de política y de mierdas, entonces no me hagáis hablar de esto, porque además es deprimente, ya se me ha cerrado el estómago, no, en realidad no, cambiemos de tema, por favor, prefiero hablar de mi vida depresiva, o sea, no estoy deprimido, además no me gusta nada, la gente que cuando está rayada, o triste, que todo el mundo está triste, en algún momento, porque sin tristeza, no puedes estar, feliz, la felicidad no es un, estado constante, puede serlo a nivel de estabilidad, pero no de 24-7, está súper feliz, incluso de estar triste a veces, y es normal, y es sano, pero, no es que esté triste, es otra cosa lo que yo siento, pero bueno, quiero decir que no, que odio a la gente, que cuando está triste, o está rayada, dice, estoy todo deprimido, porque la depresión, es algo muy grave, son palabras mayores, a mí no me gusta usar la palabra depresión, deprimido, a la ligera, cosa que he hecho en este vídeo, así que pido disculpas, así que no, en realidad, en mi vida no tiene nada que ver depresión, o sea, no estoy deprimido, es simplemente, yo soy un poco hasta las narices de todo en este momento, pero, pido perdón a la gente, que sí que, struggle, ¿veis como soy un referente de mierda?, que me salen solo palabras en inglés, struggle, que, lucha, o que sufre, o ha sufrido, en el pasado depresión, y, no sé, entiendo que es horroroso que la gente use esa palabra a la ligera, es como, es como yo que sé, cuando la gente dice, ay, es que eso, o eres, o esa persona, o tú, o esa mierda, es que es cáncer, es que esa persona es cáncer, es que eso que has hecho es, ¿sabes lo que quería decir? Es como, entiendo lo que quieres decir, como, para ser súper exagerado, y decir que algo es horrible, llamarlo una enfermedad, o ser sida, pero, me parece de un mal gusto utilizar esas expresiones, que no me gusta nada, pues, para mí lo de usar la palabra depresión no deprimido, así a la ligera, me parece lo mismo, Pero bueno, ¿qué más podemos hablar? ¡Qué temas tan agradables estamos hablando, eh! Depresión, desmotivación, terrorismo, ¡guau! ¡Qué cita tan... Sí! Tenéis unas ganas de llevarme a la cama, que no podéis ahora mismo. ¡Uli! Está el gato por aquí. Uli no caga, ¿eh? Tiene la manía, de cada dos por tres, cuando estamos en la cocina, o comiendo, o lo que sea, viene, y caga. Es como, a ver, ¿no tenías momentos en todo el día, que cuando yo intento comer, tú te pongas a cagar, ¿vale? Porque el peste no es poco. ¡Ay! Está rascando la arena. ¡Uli no cagues, eh! Mea si quieres, pero no cagues. Te prohíbo cagar. Como que me va a hacer caso. Putos gatos, tío. ¿Vosotros? ¿Tú queréis más de gatos o de perros? Yo de gatos 100%. No me gustan los perros. Me parecen... Esto es una opinión muy impopular. ¡Papulismo! Yo soy impopulismo. Pero... ¡Titi! Vale, perdón. Es que le llamo tete, ¿vale? Al gato. Sí, le llamo tete a un gato. Uli. No sé si lo podéis ver. Está ahí. En su palo. Le encanta ese palo. Donde se rasca y todo. Le encanta tumbarse ahí y estar alrededor de su palo y abrazarse al palo. Uli. Hace el palo. Que la gente te vea. Que los gatos... Quieres que no llaman un poco. Aunque a estas alturas del vídeo. Pues no se pidan. Bueno. Eso que... Los perros... Si te gustan los perros, pues muy bien. Me parece estupendo. Pero a mí personalmente... Son muy pesados. Quieren tu atención todo el rato. Y tienes que... Te dan mucha más faena. O sea, tienes que madrugar y sacarlos a pasear y toda esa mierda. Y son muy pesados. Y requieren tu atención. Y son súper... Dameculos. Mientras los gatos... Sí que es verdad que tienen lo positivo de que son más cariñosos. De que te quieren más. Muestran más amor y tal. Pero los gatos... Son más como yo. Es que yo me identifico mucho con la personalidad. Gatonalidad. Felinidad. De un gato. Hacen su maldita vida. Todo el rato. O sea, a su puta vida. A su puta bola. Sobre todo te quieren cuando... Quieren que les desee comer. No dan faena. Tienen su propio baño. Y no hacen nada fuera del baño. Que es como... Jazz. Esto se llama educación e higiene. Y sin embargo, de vez en cuando... Cuando ellos quieran. No cuando tú quieras. Cuando ellos quieran. Serán cariñosos y te demostrarán amor. Sin interés de comida. Por el simple hecho de tener amor y cariño. A lo mejor... Muy de vez en cuando. Pero cuando lo hacen se valora más. ¿Sabes lo que quiero decir? No es como... Ay mira el pesado este. Es como... Ay... Me quiere. Se ha decidido que me quiere querer un ratito. ¿Sabes? Como que se valora más porque es más... De vez en cuando. La muestra de amor. Y el resto del tiempo hacen su maldita vida. Y ni siquiera tienes que estar pendiente. Tú haces tu vida. El gato hace la suya. De vez en cuando os encontráis. Os dais un poco de amor. Y luego volvéis cada uno a su vida. Que es como a mí me gusta todo. A mí la empagalosidad de los perros. ¿Qué quieres que diga? Yo necesito mi espacio. ¡Guau! Acabo de ductar en una cita. Comiendo. ¡Ah! Una persona me ha dicho que hable de Oreos. A mí la verdad es que... Nunca he sido muy fan de las galletas Oreo. De hecho se me hace raro hablar de comida. Mientras estoy comiendo otra comida. ¿Tiene sentido lo que digo? En plan... ¿Sabes? En plan... Estoy comiendo algo. Pero mi esquema de conversación es... Sobre otra comida. Es como que... Me viene como el sabor a la boca. Bueno, el recuerdo del sabor. Y es como incómodo. ¿Soy raro yo o tiene sentido lo que digo? Este pan es una mierda. Sé que... También es muy popular esto. Porque las Oreos son como... ¡Guau! ¡Las Oreos! Pero... No... Mira un cuchillo. No me matan. No sé. Me encanta cuando las croquitas... Se medio rompen cuando las fríes. Y... Se... Se... Se le sale... Pues la bechamel. Lo que sea. Y se fríe también más y por fuera. Y le sale como un tumor. Me encanta. Que luego el tumor este está vacío por dentro. Mira. ¡Guau! Ya la estoy jugando con la comida. ¿Qué suerte tenéis que solo me veis por internet? Y no tenéis que aguantarme. Estoy sin duchar. Juego con la comida. Eructo. Hablo de cosas deprimentes. Cojo con las manos comida. La pregunta es ¿por qué no estoy más solo en la vida? Bueno. Yo creo que ya... Me estoy cerrando... La comida de hoy. Ha sido un placer. Esta cita. Para mí que ha dado para vosotros. De placer nada. Porque doy puto asco. Si os gusta este tipo de vídeos. Decídmelo en los comentarios. Si habéis llegado hasta aquí y comentad. ¿Hadrida es puto asco? O si no queréis decir palabrotas. Este es el vídeo donde más palabrotas digo de toda mi historia. Puede ser. Puedo decir a Adrida es asco simplemente. Y nada. Muchas gracias por estar ahí. A quien siga ahí. Y no sé. Nos vemos a la próxima. ¿Qué tipo de vídeos os gustaría que hiciera? Podéis ir a mi canal principal. Donde hago vídeos mejores que esta mierda. Youtube.com barra adriamusicano96. Y ya está. No sé. Muchas gracias. Mira. Habéis visto. He bebido agua todo este rato. Porque soy súper sano. La verdad. Pues eso. Chao. Vale. Ahora he de ir a apagar la cámara. Guau. Ah. ¡Gracias!